La televisión siria difundió las confesiones de 12 miembros de un grupo militante islámico. De acuerdo con este reporte, miembros de Fatah al Islam confesaron ser los responsables del atentado con coche y bomba de septiembre en Damasco. Abdel Baki Hassin se autoidentificó como el coordinador de seguridad del grupo y explicó cómo ingresaron al país. Este hombre fue asaltado y amenazado. El ataque en septiembre mató a 17 personas e hirió a decenas. Los funcionarios sirios advirtieron de las amenazas terroristas de grupos islámicos militantes activos en Líbano. Ellos vinculan el ataque contra el ejército libanés en Trípoli con el atentado en Damasco. Siria dice que el grupo inspirado en Al Qaeda está reclutando miembros y simpatizantes en todo el mundo árabe. Gracias por ver el video.